¿Qué es la historia de Jorge Baradit? Sí, ha llegado el momento. Historia secreta de Chile, de Jorge Baradit. Vamos a abordar esta obra del publicista de Jorge Baradit. Y acá tenemos a Jorge Baradit. Vamos a leer lo que dice. Jorge Baradit, Valparaíso 1969, escritor de literatura fantástica, autor de novelas Yggdrasil, Trinidad, Sainco, Calfugura, Policía del Karma y Yuskuma, entre otras obras personales y colectivas. Con ganador del premio UPC de la Universidad de Cataluña, con Trinidad. De la Feria Internacional del Comic a Mejor Novela Gráfica del 2011, con Policía del Karma. Y premio Municipal de Santiago 2014 con Yuskuma. ¿Qué es lo que tenemos acá de Jorge Baradit? Jorge Baradit es publicista originalmente, es escritor actualmente. Fue uno de los miembros convencionales de la convención que intentó realizar la primera propuesta constitucional para hacer una nueva constitución para Chile. Fue una convención que logró conseguir realizar el manuscrito, o sea, en la propuesta constitucional. Sin embargo, no lograron ser aprobados por la gente, ya sea por una guerra mediática, ya sea por la fragilidad y la consistencia de esa propuesta. Así que nos vamos a centrar netamente en esta obra, Historia Secreta de Chile. Y acá, en esta obra que está realizada por Editorial Sudamericana, podemos tener los datos de lo siguiente. El primero es una obra que fue con primera edición en julio del 2015. La que yo tengo en mis manos es la edición de octubre del 2015. O sea, salieron seis ediciones entre julio y octubre, lo que puedes dar cuenta de el gran éxito que tuvo esta obra. Ya. A ver, acá hay una frase en la que dice Ya en las memorias un pasado ficticio ocupa el sitio de otro del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Entonces aquí hace referencia al pasado, al pasado que se puede construir. Bien, acá está, esto está sacado de Trlón Uckbar Urbisterthius, de Jorge, o sea, Jorge Luis Borges, perdón. Jorge Varady, te voy a decir. De Jorge Luis Borges. Tenemos el prólogo en el que él nos explica más o menos detalla, explaya un poco más el objetivo central de esta cita. Y él nos explica la historia de cómo es construida, del hecho de que nosotros tenemos una historia establecida y tradicional. Y esa historia con el tiempo va cambiando a medida que van abrazando ciertos investigadores, nuevas hipótesis y que las van tratando de comprobar mediante investigación, etc. Pero la historia es plástica, se puede cambiar, se puede modificar. La historia la van formando los investigadores en tiempo real. No es una piedra concreta, eso es una roca concreta. Es lo que va explicando. Aquí él lo que nos va a dar a entender es que la historia puede cambiar cuando sea. Y por ello mismo, él se va a centrar principalmente en momentos históricos que no han sido conocidos de una manera tan masiva. Y que tampoco están muy incluidos en la historia tradicional. Él, podríamos decir, que hace una diferencia entre el mainstream de la historia, que es como los que seguimos la corriente de la historia normal. Y los outsiders que van ingresando elementos a este mainstream y que va cambiando un poco la forma en que se hace la historia. Primera obra, primer relato ficcionado que hace Jorge Varadit se llama Arturo Pratt era espiritista. Primero, antes de comenzar con esto, hay que hacer una pequeña aclaración. Jorge Varadit escribió esta obra, esta obra que se llama Historia Secreta de Chile, con el objetivo de difundir la historia. No es un historiador haciendo historia, es un difusor de la historia. Esta es una batalla muy fuerte que se dio durante el 2015, 2016, 2017 en el que se hablaba de esta situación. Es decir, que la forma en que escribía Jorge Varadit era una forma en la que él creaba narrativa con base a un hecho histórico desconocido. Entre comillas, desconocido. Por el hecho de que él hacía una historia, una narración sobre un aspecto X. Esto genera un debate porque muchos decían que Varadit no era historiador y que este título de Historia Secreta de Chile no debería ser un título real para una obra por el hecho de que no es historia, porque la historia se construye con base en las fuentes. Y las fuentes tienen que estar expuestas para que cualquier persona vaya y las vea. O sea, en algún aspecto, Jorge Varadit lo que hace es crear una narración, pero no ocupa, no muestra las fuentes de dónde saca esa información. En el primer capítulo sale, o sea, en la primera obra sale el hecho de que Arturo Pratt era espiritista. Pero en ningún momento nos indica las fuentes historiadores que hayan escrito sobre esto. Y esto es principalmente por el hecho de que es un libro de difusión histórica, como él lo nombró, como él lo dijo. En algunos otros momentos, algunos periodistas comenzaron a hablar de que esto era una historia y que Varadit era historiador. Pero Varadit siempre trató de evadir esa situación, esas afirmaciones de que él era un historiador porque él sabía que esto causaría mucho dolor de muelas y de cabeza a muchos historiadores. También hay que considerar que Varadit siempre fue identificado con un lado de izquierda. Y sobre todo, él fue uno de los principales iniciadores, o sea, apoyadores, generaron mucho apoyo a la idea de una asamblea constituyente para generar una nueva constitución. Entonces siempre tuve esa identificación. Por ello también muchos historiadores conservadores lo bombardearon fuertemente. Y la prensa conservadora también lo bombardeó fuertemente. Entonces hay que considerar que también esta obra fue contra la corriente. Porque el hecho de que él haya escrito esta obra y que la gente le haya dado una gran lectura, generó también este choque fuerte en la historia de la historiografía chilena. Es un detalle muy importante porque los historiadores chilenos generalmente están abordando a Varadit como si fuera un invasor. Como si fuera alguien que está escribiendo para hacerse rico en un ambiente en que los historiadores han escrito durante mucho tiempo. Y que tienen cierta disciplina y cierta tradición y ciertas costumbres y ciertas reglas consuetudinarias. Pero que Jorge Varadit no las siguió, simplemente irrumpió, quiso escribir algo y fue exitoso. Esta es una constante también de Jorge Varadit porque Jorge Varadit también lo realizó cuando era escritor de ciencia ficción chilena. Y él llegaba obviamente con una idea súper buena y irrumpía y le iba bien. Entonces muchos escritores nacionales de ciencia ficción chilena quedaron como atravesados, quedaron enojados con esta situación de cómo venía alguien que recién llegaba a obtener beneficios y premios. Y ahí obtenemos el premio del premio UPC, que se ganó Varadit. Obviamente hay escritores chilenos que también se han ganado el premio UPC. Hay varios que han ganado dos o tres veces el premio UPC. Pero en este caso fue Jorge Varadit que siempre fue tomado como un outsider, como alguien que estaba ahí dando vueltas pero que no era escritor en sí mismo. Y cuando él también ingresó al mundo del cómic lo hizo a través de una cómic que se llamó Policía del Karma y que también ganó un premio. Entonces es así como Varadit ha tenido esta visual de tener buenas ideas y hacerlas, aplicarlas y cuando la aplica tiene mucho éxito. Entonces cuando vino al mundo de la historia, a la historiografía, vino con esta obra y tuvo un excelente éxito. Muy leído, como vimos, tantas ediciones del libro. Pero eso no implica que Varadit tenga que ser tomado como algo negativo, al contrario. Más gente conoce la historia de Chile. Esta portada es espectacular, por algo él es publicista, sabe sacarle el mejor rendimiento a las cosas. Y ahí es, tenemos esta portada y los de los libros que vienen después de las historias secretas de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que valorar las cosas como están. Y una de las cosas que hay que valorar es este tipo de libros que ayudan a difundir la historia. Él no cita, obviamente no hace citas, pero tampoco hizo cita Stephen Hawking cuando escribió un libro de algo del universo en una cáscara de nuez. Ahí tampoco hay citas. Es un libro de difusión científica. Obviamente Stephen Hawking es un científico y es un científico muy muy importante, muy avanzado. Hizo muchas cosas, pero hizo un libro sin citas. Y eso es difusión histórica, o sea, es difusión científica. Esto es difusión histórica. No es necesario que hayan citas, es difusión histórica. Si hay periodistas que no consideran esto historia, entonces ahí hay un concepto porque no tenemos las citas. Entonces, cuando yo conversé con Varady, le pregunté qué había pasado y él decía que, no, no recuerdo haberlo conversado con esto, esto lo dije en una entrevista creo. O lo conversé, no me acuerdo muy bien. Pero el tema es que cuando él le preguntaron, o le pregunté, sobre por qué no habían citas en el libro, él decía que era porque la editorial pedía que este libro fuera lo más fácil de leer. Y si hay citas a pie de página o al final, se produce un quiebre porque no hay una facilidad de leer. O sea, este libro está compuesto de pequeñas historias con el objetivo de que sean leídas en un trayecto, del metro por ejemplo, en un trayecto de la micro. Cuando la gente de Puente Alto va en la micro hasta Centro de Santiago, o hasta Providencia, o hasta Manquehue, se demora dos horas o una hora. En esas horas alcanza a leer una historia de la que está escrito aquí. ¿Y qué tiene de valioso esto? Que como Jorge Varadí comenzó con la narrativa, una narrativa muy buena, tiene algunas particularidades. Tiene algunos detractores más puristas, como Carlos Iturra, por ejemplo. Con quien analizamos la narrativa de Jorge Varadí y encontramos varios problemas. Pero el tema es que es bueno porque es popular. Entonces es una hamburguesa. Es decir, no tiene tanto nutriente, no te nutre tanto, pero sí es muy deliciosa de saborear. Y esto pasa con la narrativa de Jorge Varadí, que fue muy sabrosa de saborear y la gente lo consumió. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Varadí tiene los tres elementos básicos. Primero, es rápido de leer para nuestras generaciones. Segundo, tiene una narrativa muy deliciosa, muy sabrosa. Y tercero, es breve. Es decir, cada cuento es breve. Entonces lo pueden leer rápidamente. ¿Qué diferencia hay entre esta obra de Varadí con esta de acá? ¿Por qué esto tiene cinco ediciones y esta de acá casi ninguna? ¿Por qué él tiene tanto éxito? Bueno, por el hecho de que escribió la Itaura, porque era parte de la miembro de la Academia Española. Pero este libro no es tan conocido. Pero este libro sí es conocido. Entonces, acá tenemos los tres elementos que acabo de mencionar. Este libro no se multiplica, pero este libro sí se multiplica. Y así es como lo logran. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay historiadores chilenos, muy reconocidos. Muy, muy reconocidos. Parte también de los historiadores, incluso conservadores, que escribieron libros de historia. Y que no tenían citas. Y esos historiadores que no tenían citas son el canon de la historiografía chilena. Entonces, ¿cómo es posible que vayamos a criticar a Jorge Varadí por el hecho de que no sea, tal vez, como algún historiador tradicional que muestre sus citas? Pero, sin embargo, no criticamos a autores de historia antigua, del año 50, año 60, que no mostraban sus citas. Mostraban citas a Francisco Antonio Encina, por ejemplo. No mostraba citas en sus libros. ¿Por qué? Porque él intentaba difundir. ¿Qué hizo que Francisco Antonio Encina fuera un historiador tan leído? El hecho de que escribía súper rápido. O sea, que su narrativa era fácil de leer, que era rápida de leer. Entonces, eso es lo que debemos ver. Acá tenemos a Jorge Varadí, que no es historiador. Pero que sí se involucra en el mundo histórico y hace una obra de historia. Que hay que leer. Que hay que valorar y hay que apoyar. La idea no es hundir, sino la idea es que podamos construir. Ahora, cuando él va a mostrar sus citas, él es completamente libre de hacerlo cuando lo quiera. Bueno, luego de ese pequeño paréntesis, como de 10 minutos que me acabo de dar, vamos a abordar los cuentos. Las cuentos, las obras, las narraciones. Y la primera narración vamos a tener el que dice sobre Arturo Pratt era espiritista. Y Arturo Pratt, que para los que no sepan, Arturo Pratt es un héroe nacional que en la época, por ahí por 1879, se ocurre un combate entre barcos chilenos y barcos peruanos y Arturo Pratt salta al barco peruano y muere. Pero el tema es que con su muerte, que fue tan heroica, se levantó, se despertó un ánimo de participar de esta guerra. Porque muchos jóvenes querían ser igual de heroicos que Arturo Pratt. Entonces se levanta mucho el patriotismo y a pesar de que fue un hundimiento del mismo barco, del barco del que llevaba Arturo Pratt, el hecho de haber intentado luchar un barco de muy poco poder contra un barco de gran poder y no haber retrocedido, sino que haber avanzado, intentado vencerlo. Ya incluso cuando el barco poderoso logra golpear al barco chileno, Arturo Pratt salta del barco chileno al barco peruano para tratar de vencer a la gente que está encubierta, que no es nadie, porque es un barco blindado, por lo tanto nadie necesita exponerse encubierta, a diferencia del barco chileno. Pero ahí va Arturo Pratt avanzando y muere Arturo Pratt. Ese hecho es súper importante porque a pesar de que es un acto suicida, que en realidad no es suicida porque tal vez Arturo Pratt no quería suicidarse, sino que quería intentar matar a alguien o conseguir buena victoria, a pesar de ser así, es un acto heroico que levanta mucho apoyo social a la causa de la guerra contra Perú y Bolivia. Y por lo tanto hace que una guerra que era muy impopular se vuelva muy popular. Una guerra que no tenía el apoyo de la gente común y corriente, tiene el apoyo de la gente común y corriente y se empiezan a enrolar para participar de la guerra y obtener la misma gloria. Eso es lo que hace Arturo Pratt importante en la historia de Chile. Por eso hace que se enrole gente y te determine una victoria chilena sobre dos países, Perú y Bolivia. Y logra hacer que Chile adquiera el territorio del norte de Chile, actualmente el norte de Chile. Y por lo tanto es un evento que marca una entrada de un nuevo territorio al territorio chileno. Y por lo tanto después ese territorio es precisamente el territorio que tiene el salitre, es precisamente el territorio que tiene el cobre, que son los dos grandes recursos que le dan vida a la economía nacional. Entonces, que haya asaltado a Arturo Pratt, que haya perdido el barco y que Arturo Pratt haya muerto, es una derrota. Pero el acto heroico que permite el enrolamiento de personas y que la gente vaya a luchar y que ganen la batalla y que ganen territorio y que tengamos recursos, en realidad significó una victoria. Eso es lo que pasa con Arturo Pratt. Pero aquí Jorge Barí no se va a centrar en eso, se va a centrar en otro aspecto de Arturo Pratt, en un aspecto en el que él intenta hablar con su esposa sobre cómo van las sesiones de espiritismo. Porque en esa época estaba el espiritismo muy de muda tratando de contactar a los espíritus a través de sesiones, de agarrarse las manos, tener elementos que fueran de esta persona que había muerto para tratar de hablar con él. Y en este caso Arturo Pratt va a comunicarse mediante cartas con Carmela Carvajal y con ella van a hablar sobre la hija que murió y que tratan de contactar. De eso va a tratar esta historia de Jorge Baradí, de este proceso de contacto, o sea primero de la historia de Arturo Pratt, luego de cómo conoce a Carmela Carvajal, cómo tiene un hijo o una hija y cómo se muere. Y esa hija la empiezan a tratar de contactar mediante cartas. Ahora, ¿dónde están esas cartas? No tenemos idea. ¿Cuáles son esas cartas? No tenemos idea. Solo sabemos en qué fechas, cuáles son los años, pero ¿dónde están esas cartas? ¿En qué biblioteca, para consultarla, etcétera? Habría que ir a un museo de Arturo Pratt para investigar esas cosas. Y eso es lo que a nosotros a veces, como historiadores, nos deja con hambre. Obviamente al público común no le interesa, quiere saber el detalle. El siguiente relato que hace Jorge Baradí es el misterio del Cristo de Mayo y el terremoto de 1647. Acá habla de cosas que sí están, que existen hoy en día. Existe el Cristo de Mayo hoy en día. Uno puede ir a verlo. Entonces, es una cosa tangible. La gente puede ir a verlo, el Cristo de Mayo. Y aquí se habla de cómo sucedió un terremoto en Santiago que derrumbó una iglesia. Y dentro de las cosas que estaban en la iglesia, derrumbadas, obviamente está todo en ruina después del terremoto, que causó mucho sufrimiento en todas las personas. Y en este aspecto aquí, Jorge Baradí es espectacular cómo él va haciendo este relato. Cómo él va construyendo el panorama, cómo va construyendo el escenario, las reacciones de la gente. Es muy sabrosa su narrativa. Es muy buena. Si está bien escrita o no, en el sentido de que hay que confonir, reiteraciones, no sé, superabundancia de algunas cosas, exceso de otras, recursos repetidos. Bueno, una cosa aparte. Pero para el lector común, es muy sabroso. Y por lo tanto, se lee muy bien. Entonces, acá tenemos un relato de cómo se van cayendo las cosas en Santiago con el terremoto, las casas, los edificios. La iglesia. Entre esta iglesia está la iglesia en la que está un Cristo. Una escultura de Jesús. Y cuando descubren a esta escultura de Jesús, descubren que las espinas que coronaban su cabeza estaban en el cuello. Entonces, cuando intentaron subirle las espinas hacia la cabeza, de vuelta a esta escultura, ocurre nuevamente el terremoto. Y ahí está el punto. O sea, se arma como una vinculación entre la corona de espinas que tiene esta escultura y el terremoto. Y se va generando esta idea mágica de una unión y que permite a nosotros darnos una idea de por qué todavía esta escultura, que está todavía en Santiago, tiene las espinas en el cuello y no en la cabeza. Es importante mencionar aquí que Jorge Bradid da a conocer una curiosidad. Y esta curiosidad es obviamente la de las espinas, pero en la página 39 dice lo siguiente, dice Y cuenta con una de las anécdotas más interesantes de nuestro registro de misterios nacionales. Una coincidencia tan oscura como notable. Solo dos veces no se ha realizado, por distintas razones, la procesión del Cristo de Mayo en nuestra capital. Solo dos veces no hemos cumplido con la promesa hecha en la noche oscura de 1647, en 1960 y en 2009, justo antes de los dos terremotos más grandes que ha sufrido en nuestro territorio, el de Valdivia y el de Concepción, el reciente sismo del año 2010. Acá Bradid le agrega esa cuota de esa cuota jugosa que le encanta a la gente que es el hecho de la curiosidad de algo mágico, de algo esotérico, el esoterismo que le encanta también a las personas comunes. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué hace Bradid? También crea estas pequeñas estos pequeños postrecitos, estas pequeñas galletitas deliciosas que le entregan a la gente un sabor exquisito y que hacen que la gente diga ¡Oh, qué interesante! Y después estas cosas las vaya contando a otras personas. Por eso se masifica esto. No es solamente un relato histórico sino que un relato histórico que además entrega estas pequeñas pastillas de placer que abordan lo mágico, que abordan el espiritismo, que abordan el espiritismo de Pratt, por ejemplo, que abordan lo esotérico, lo religioso. El siguiente capítulo es El cadáver perdido de Manuel Rodríguez. Y acá tenemos otro elemento también o sea, uno de los elementos que nombramos estas cosas de lo místico, de lo oculto, de lo esotérico en el hecho de los cadáveres. Los cadáveres, los muertos, las tumbas, los lugares, los cementerios ocultos, etc. Todo ese tipo de elementos siempre llaman mucho la atención de las personas comunes y en este caso de esto trata del cadáver perdido de Manuel Rodríguez. ¿Qué va a pasar? El cadáver y la palabra perdido marcan la atracción. ¿Dónde está ese cadáver? ¿Qué pasó con Manuel Rodríguez? Y eso es lo que va a pasar y lo que va a narrar Varadit con su excelente narrativa en este capítulo y eso va a ser atractivo. De hecho, todo esto va a... Por eso, de eso se nutre la parte secreta del título. El título Historia Secreta de Chile va a nutrirse con estos alimentos. pero que no son solamente secretos sino que también atractivos para las personas. Y bueno, en ese capítulo va a decir qué va a pasar con Manuel Rodríguez, las leyendas que hay de que realmente no lo mataron, de que se escapó, de que está enterrado en una parte, que está enterrado en otra, de que un día se descubrió una persona enterrada y que podía haber sido la prueba irrefutable de que Manuel Rodríguez no había sido ejecutado. El capítulo que también sigue se llama Los corazones de los soldados de la Concepción. Nuevamente, otro capítulo basado en un elemento místico que son la muerte. En este caso, la muerte de los soldados de la Concepción en esta batalla que va a pelearse entre no recuerdo si en Perú o en Bolivia en Guamachuco en la cual van a morir muchos de los soldados chilenos que están en la guerra del Pacífico en la campaña de la sierra y ahí en ese punto van a morir todos pero luchando contra un gran avance de soldados bolivianos me parece que van a atacar a este grupo que estaba atrincherado en una en una ciudad en un pequeño poblado chiquitito de Bolivia. Entonces aquí van a morir todos y ¿dónde van a quedar esos cuerpos de estos patriotas nacionales chilenos que van a defenderse hasta la muerte? ¿dónde van a quedar esos heroicos corazones? ¿por qué? porque los corazones fueron rescatados o sea de los cadáveres fueron sacados los corazones por el hecho de haber resistido tan heroicamente entonces ese corazón traía el heroísmo de estos soldados ¿dónde quedaron esos corazones? y eso es lo que va a indicar Jorge Baradit en este capítulo ¿de dónde fue el dónde están estos corazones? y resulta que estos corazones según esto están en la catedral la catedral de Santiago en la cual la capital de Santiago la catedral de Santiago está existe todavía así que es posible visitar por lo tanto esto es una historia viva es decir es algo de que nosotros podemos tocar es tangible la catedral de Santiago es tangible y por lo tanto también podemos tocar indirectamente los corazones de estos heroicos soldados según la historia relatada y por lo tanto ya hay algo dentro de lo místico que cuenta está también el hecho de que también es tangible o sea no es algo que nosotros no podamos vivenciar si lo podemos vivenciar el siguiente capítulo se llama la estrella solitaria y los símbolos luciferinos chilenos y aquí la gente común tal vez se va a preguntar ¿qué es luciferino? y alude también a Lucifer a la estrella de la mañana entonces este también es un capítulo en el que se habla sobre ¿qué significa la estrella? ¿de dónde viene la estrella de la bandera de Chile? ¿qué son estos símbolos que habían también en los museos? en el escudo original de la primera bandera de Chile pero después se va a cambiar por una estrella ¿qué representa esa estrella? y es importante porque aquí se le da un punto a un elemento simbólico que generalmente se quiere como indicar símbolo de la estrella algo propio de Chile pero normalmente la estrella se va a asumir como parte de la mística y aquí Jorge Varadí le va a dar un poco de la mística mapuche también por ser parte también de un elemento que antiguamente se ocupaba dentro de los símbolos mapuches de la estrella mapuche pero es la estrella del amanecer pero también desde el punto de vista de la ilustración desde el punto de vista de la luz de la sabiduría del conocimiento la estrella simboliza este conocimiento y por lo tanto simboliza la lucha contra el absolutismo por eso Estados Unidos tiene muchas estrellas en su bandera porque también son símbolos y hay que hacer memoria aquí que dentro de lo que cuenta Varadí también está el hecho de que la estrella era algo simbólico para muchas naciones pero no hay una mención aquí quizás de lo que pudo haber sido una relación entre Carrera José Miguel Carrera con Ponset que fue un embajador norteamericano en Chile que tenía muy buena relación incluso Carrera celebró el 4 de julio acá en conmemoración de la independencia norteamerica y también esta vinculación que tenía José Miguel Carrera con su propia hermana Javiera Carrera que va a ser la creadora de la bandera de la primera bandera hubiese sido vinculada ese aspecto también hubiese sido divertido para ponerlo acá dentro de esta obra hubiera quedado más completa pero bueno acá tenemos solamente lo que se dio en este año 2015 Varadí estuvo escribiendo esto unos años antes creo y pasamos al siguiente capítulo que se llama Jaime Galte un médium republicano para la gente que está en el mundo del esoterismo de lo paranormal un médium es alguien que se comunica con los muertos y los interpreta es decir los médiums son capaces de que el muerto la persona el espíritu habla a través de ellos eso es un médium republicano y republicano por el hecho que está al servicio de la república de la república de Chile Jaime Galte fue un médium así que fue conocido en los años 60 50 creo o 40 y que fue muy influyente para los líderes nacionales por el hecho de que podía comunicarse con los espíritus según lo que decían aquí nuevamente el elemento esotérico que involucra Varadí en su obra entonces lo que llama la atención también es como como es esto de que hay un espiritismo detrás de los gobernantes del grande líder incluso se menciona a Michelle Bachelet el siguiente capítulo se llama ¿Quién mató a Silva Renard? el general de la masacre de la escuela de Santa María y todo parte primero relatando Varadí como una persona bien bien escondida misteriosa atravesando la calle y se encuentra con Silva Renard a quien apuñala o sea esta persona misteriosa apuñala a Silva Renard entonces comienzan a Varadí parte desde el inicio indicando eso y luego de eso se van a dar una vuelta indicando cuáles son las vinculaciones de este misterioso de esta misteriosa persona que va a matar al general a Silva Renard y ahí está el punto o sea como se va descubriendo este misterio ya este punto es más más detectivesco más policial es una narrativa negra y por lo tanto no le da ese punto esotérico luego de eso va una curiosidad bastante interesante que la del reino francés de la Araucanía aún existe y tiene herederos en Europa y esto hace mención a los herederos que dejó un francés que por ahí por 1850 1860 llegó a Chile y se fue a vivir con los mapuches y a los mapuches les dijo que si lo nombraban rey a él rey de la Araucanía él iba a poder tener el apoyo de Francia para que trajera tropas a Francia y defendiera a los pueblos mapuches y a sus territorios del ataque que estaban sufriendo de parte del gobierno de Chile entonces este ciudadano francés se convierte en rey de los mapuches y obviamente va a ser detenido por las fuerzas de Chile de la República de Chile y va a ser enviado a Francia pero en Francia él va a seguir diciendo que él es rey de la Araucanía y va a tener descendientes y esos descendientes después van a tener más descendientes hasta hoy en día en los que ahí quedan descendientes de este de este autoproclamado rey de bueno no es autoproclamado porque es reconocido por alguno de los principales caciques de la Araucanía así que tiene alguna legalidad el siguiente capítulo es Ingrid Olderrock un monstruo chileno se refiere y acá cuando ocupa la palabra monstruo Varedith lo ocupa en el sentido de una persona que es muy terrible que hizo que cometió delitos muy graves pero que en realidad no son delitos porque ella es Ingrid es parte del equipo de torturadores de la dictadura militar y este equipo de torturadores tiene ciertas características de cometer abuso contra los derechos humanos etcétera pero en particular en particular Ingrid Olderrock va a ser conocida como una de las más crueles en el sentido de que ocupa técnicas y metodologías muy cuestionadas incluso por los mismos torturadores que van dándose cuenta de un tipo de psicopatía que ella tenía incluso de una mente torcida se menciona un tipo de tortura bastante desagradable que es una violación a las mujeres violaba a las mujeres pero no ella no Ingrid sino que mandaba a los perros a que violaran a las mujeres entonces disponía de cierta posición a las mujeres para que quedaran ellas al alcance de la violación de un perro y eso hacía que Ingrid se convirtiera en el monstruo de ese lugar de tortura eso es lo que va relatando Jorge Varadid en este capítulo el siguiente capítulo se llama el marinero olvidado que asaltó con Pratt y en ese capítulo se aborda como uno de los que estuvieron dentro del del combate naval de Iquique que mencionamos en el capítulo anterior de Arturo Pratt bueno va a haber un marino que va a asaltar junto con Pratt en uno de los embates del Huáscar hacia la Esmeralda hacia el barco de la Esmeralda y va a contar que este marinero sobrevivió al combate al hundimiento de la Esmeralda sobrevivió al combate quedó prisionero y luego de eso va a quedar va a ser liberado por las tropas chilenas cuando las tropas chilenas logran derrotar a los peruanos y invadir y conquistar a Iquique y logran sacar de prisioneros entre medio de esta persona y esta persona después va a participar en más batallas lo que lo va a convertir ya en una especie de sobreviviente de varias batallas va a estar incluso en el en el asedio no sé si es la palabra asedio en el bloqueo hacia el Callao el puerto principal de de Lima en Perú y en eso este marinero que se llama Luis Ugarte va a estar ya tripulando parte de la tripulación del Huáscar el mismo barco que hundió la esmeralda en el que él estaba en 1879 él va a estar después tripulando este barco que después con este barco peruano que va a ser capturado él va a ser un tripulante chileno este barco capturado este barco peruano capturado que va a estar en el bloqueo del Callao y ahí va a estar participando hasta que un un bombazo va a destruir una parte del barco Huáscar y ahí va a morir Luis Ugarte y acá él dice en una frase con casi un año de diferencia se convertía de algún modo en la última víctima del combate naval de Iquique luego volvemos a lo místico después de estos tres estas tres narrativas históricas volvemos a lo místico con el capítulo La conspiración de la Virgen de Peña Blanca y aquí él aborda un momento histórico que la mayoría de la gente vivió que tenga mayor de que sea mayor de 50 45 50 años que en los 80 hubo un personaje que decía haber visto a la Virgen en lo alto del cielo entonces los medios de comunicación le dieron mucho empuje a esto porque a la gente le gusta escuchar estas cosas y se siente atraída por estas cosas entonces llamó mucho la atención y disminuyó un poco la presión la presión política contra el gobierno de la gente contra el gobierno porque está el gobierno militar de Augusto Pinochet porque estaba muy cansada de esta situación era muy tensa la situación del gobierno de Pinochet la represión la violencia que tenía desaparecido etc entonces tortura entonces la gente estaba muy caótica muy ansiosa muy depresiva etc y de pronto surgió esta visión que tuvo un niño un joven y llamó mucho la atención entonces la gente desvió mucho de la atención que estaba puesta en las acciones que cometía el gobierno y la desvió hacia lo que decía este personaje que cumple la función de indicar que el gobierno está haciendo lo correcto a fin de cuenta siempre cuando hay un periodo de crisis uno siempre espera que venga alguien a ayudarlo alguien externo que logre controlar la situación que logre sanar la herida esta persona decía que veía a la virgen y esto llamaba la atención porque la virgen es algo religioso y la virgen maría es algo religioso y es algo que puede llegar incluso a sanar gente por el hecho de que uno sabe que si hay un poder más fuerte que las armas es el poder del espíritu y aquí venía la iglesia a ver si realmente este niño este joven estaba viendo o no a la virgen maría y con el tiempo se van descubriendo algunas contradicciones algunos problemas que tenía la lógica de este niño y esta interpretación de lo que decía la virgen pero que aún así llamaba mucho la atención y así va narrando Jorge Varadit cómo va aconteciendo la evolución de esta situación y cómo va cada vez más perdiendo más reputación a medida que va cometiendo más errores este niño este joven y finalmente termina este joven con un destino en el que termina solo sigue por un pequeño grupo de de personas que le siguen pero muy reducido y de ahí se distorsiona toda la situación él dice cambiar de sexo volverse mujer tiene un nombre después pasa de ser Miguel Ángel y pasa a llamarse algo de Romanov algo así entonces bueno pierde toda la credibilidad y termina solo muriendo y más encima el gobierno no lo va a tomar más porque tenía tendencia homosexual entonces un gobierno de derecha no va a tomar a alguien así a menos que sea una persona importante no sé ahí las lenguas dicen algo sobre Jaime Guzmán terminamos con bueno el siguiente capítulo creo que es el final cierto sí terminamos con la el capítulo que se llama la internet de Allende y acá aparece la historia de el sistema que estaba armando Allende con el objetivo de generar una fuente de datos cibernético a través de redes cibernéticas como internet actualmente pero en la época del año 70 cuando no existían esas redes tan importantes a nivel de país existían a nivel de investigación dentro de ciertas universidades a nivel militar dentro de ciertos departamentos militares en Estados Unidos pero acá a nivel nacional de todo un país que se dirigiera por esto no entonces esta fue una propuesta que se le hizo a Salvador Allende y que aceptó y se empezó a formar esta especie de oficina cibernética para recopilar datos empresariales que se llamaba SAINCO y aquí Varadil va contando esta historia de cómo se va formando esta oficina de los elementos que tenían de los problemas que sufrían y finalmente de la situación a la que se llegó cuando llegó el golpe militar y se acabó todo ahora vamos a una parte final en la que Varadil va a mostrar su bibliografía en el libro va a mostrar su bibliografía y aquí tenemos varios artículos en los que bueno vemos principalmente la predilección por lo digital páginas web páginas web documentos oficiales páginas web más páginas web entonces más que ir a los libros fue a las páginas web bien sin embargo aparte de hacer esta búsqueda superficial de páginas web lo importante es que él recurre a las fuentes y las muestras no muestra específicamente cada una de las afirmaciones que da por el hecho de que esa es una técnica que generalmente ocupan los historiadores de que cada una de las cosas que nosotros decimos y escribimos en un artículo tiene que estar justificado a través de una investigación o por lo menos revelar la fuente de quien lo dijo quien lo hizo pero aquí vemos y como bueno Varadit pareciera que hizo una investigación casera en su casa ahí buscando a través de google y lo logró y consiguió hacer un buen libro de difusión histórica ahora si es satisfactorio para un historiador este tipo de bibliografía me temo que no por lo que acabo de decir porque el hecho de que la idea de que cada afirmación sea dada o sea las cartas las cartas de de Arturo Pratt tomemos el primer artículo busquemos que están aquí las cartas de Arturo Pratt Niño Molado Cristo Mapuche Mito Revivido Ingrid Felicitazos Noldebrack Un Altar de las Cumbres Nancy Si hubiese acá algo que me pudiera permitir donde puedo encontrar esa información de forma más específica sería mejor Aquí literalmente sacó en el último el penúltimo artículo dice acá a ver Hubo un segundo tripulante que acompañó a Arturo Pratt en el primer abordaje el 21 de mayo de 1879 y literalmente lo sacó pero por ejemplo si buscásemos a Arturo Pratt tendríamos ahí Gonzalo Vial Correa Arturo Pratt y tenemos abajo Voces de Ultratumba escrito por Manuel Vicuña Historia del Espiritismo en Chile quizás ahí podríamos tener también algo de Arturo Pratt pero si yo quisiera ver las cartas de dónde salieron las cartas de las que habla Baradit no la encuentro y ese es el punto o sea dónde puedo conseguir esa información pero bueno lo importante es que veamos este libro como un libro de difusión histórica acá está memoria en la cual le hacen la dedicatoria a varias personas que apoyaron y acá está el índice para que la gente quiera buscar el índice finalmente finalmente tenemos acá este libro a este libro le fue súper bien por los elementos que ya indicamos pero lo importante es que es un libro de difusión histórica y siempre hay que valorar las cosas tener siempre el aporte de la historia recordemos no, no recordemos porque eso siempre lo dicen los historiadores hay que hacer memoria tampoco es lo mismo hay que decir que después de este libro surgieron muchos documentales Baradit también fue a la televisión a difundir surgieron documentales series el chile oculto muchos autores también quisieron copiar las mismas técnicas y difundieron más cosas sobre historia entonces lo importante es que esto marcó una ola la ola de las curiosidades secretas y esa ola de curiosidades secretas es la que permitió que la historia tuviera un resurgimiento porque para los historiadores como decía Sergio Villalobos el problema de los historiadores es que escriben muy complejo entonces ¿cómo hacemos que se acerque la literatura histórica la historiografía a la gente escribiendo en simple pero lo que entrega Baradit y que lo converte en un Bessel es que también entrega elementos ocupa anzuelos para agarrar a la gente y esos anzuelos son lo esotérico ese ojo ese tercer ojo en la cabeza de Arturo Pratt es lo que vende no solamente difusión histórica y si fuera difusión histórica no vendería pero si lo que vende es lo que a la gente le gusta y lo que a la gente le gusta es lo esotérico lo mítico se acordarán algunos artículos de algunos capítulos si pero de cuáles se acuerdan principalmente de lo esotérico bueno eso es todo eso es toda la revisión de Jorge Baradit Historia Secreta de Chile espero que hayan tenido un buen momento adiós chau